Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Que interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti No ha fallado y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Descansa en mi confianza sobre ti Descansa en mi confianza sobre ti ¡Oh bueno! Aunque se levanten mil gigantes contra mí No temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola Y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo coheredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para atar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío Lo que es mío Arrebato, 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 ar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hace ya tanto tiempo que te escuché una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. nadie me dijo de la espera o larga espera para ver esa promesa ha sido largo. ha sido largo este camino y mis pies tan cansados desde allí hayan quedado todas mis fuerzas sepultadas. sepultadas en las huellas de la arena. ahora es cuando te necesito confirmándome que no te has olvidado. dime que falta solo un poco para verte llegar. solo un poco para verte llegar no puedo más. y pensar que tu tiempo perfecto es. y pensar que tu tiempo perfecto es mi alma desesperada no termina fe. mas ahora entiendo lo necesario del trayecto. mas ahora entiendo lo necesario del trayecto. y pensar que tu tiempo perfecto es mi alma desesperada no termina fe. y pensar que tu tiempo perfecto es mi alma desesperada no termina fe. y pensar que tu tiempo perfecto es mi alma desesperada no termina fe. y pensar que tu tiempo perfecto es mi alma desesperada no termina fe. No, 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 no Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro Y el enemigo no podrá entrar ni violentar mi destino Porque a mi lado pelea Jehová Gigor, varón de guerra Y cuando peleo a su lado nada me detendrá, nada me vencerá Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando mi tierra Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando los límites Voy a pararme en la brecha como una leona parida Y marcaré mi territorio en el nombre de Jesús Porque defiende mi casa Jehová Gigor, varón de guerra Y cuando conmigo va al frente nada me detendrá, nada me vencerá Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando mi tierra Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando los límites El enemigo no podrá entrar a mi territorio El enemigo no podrá entrar a mi territorio Como una guerrera Haciendo vallado, marcando los límites El enemigo no podrá entrar a mi territorio El enemigo no podrá entrar a mi territorio Como una guerrera, solito, armas hiciando la brecha Voy a pararme en la brecha, como una guardiana del muro Me paro en la brecha, como una guerrera Haciendo ballado, marcando mi siena Me paro en la brecha, como una guerrera Haciendo ballado Me paro en la brecha, como una guerrera Haciendo ballado, marcando mi siena Me paro en la brecha, como una guerrera Haciendo ballado, marcando los límites Marcando los límites Marcando los límites Me muero lentamente día a día No logro ver el norte, hay neblina A cambio de amor, recibo espinas No hay estrellas, no hay estrellas Todo es fantasía Sé que tus lágrimas son más que lluvia Tu aliento moja mi alma como un río Y ahora es tiempo de sanar tus heridas Levanta tus alas Como águila No importa que las olas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Porque el sol no deja su calor Te quiero Y siempre lo gritaré al cielo Si tropiezas aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti Como arena y mar mucho más Por siempre Solo muestras hay dulce compañía Dios derrama su manantial de vida Y si miraras al cielo Notarías Que guarda tu vida Y también la mía No importa Que las olas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Porque el sol no deja su calor Te quiero Y siempre lo gritaré al cielo Si tropiezas aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti Como arena y mar mucho más Mi torre fuerte Que el sol salga por donde salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Y el sol no deja su calor Y siempre lo gritaré al cielo Y siempre lo gritaré al cielo Siempre, siempre Si tropiezas aquí estoy sincero Siempre, siempre Mucho más Mucho más Por siempre Por siempre Que el sol salga por donde salga el cielo Que la luna oculte su esplendor Y siempre Que la luna oculte su esplendor Pero si se piensa tu Y siempre En la hora Queda Ellos dicen que no lo lograrás No, no eres de los que tienen cualidad Miran abajo y piensan que loco estás soñando Pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviérdate Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad Si quieres al destino arribar Mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviérdate Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Ellos dicen que Dios, ellos dicen que no, y Dios dicen que sí No pongas la atención, lo que hagan de ti Guarda tu corazón, pon tu vista en Jesús Y te perseguirá, tú vas a devolver Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, no te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección No te detengas, aunque te enfrente un león Disbala a tu lado Ya no tengas amor Con la espada en las manos Me pondré en pie de guerra Derribar en montañas Y caerán fortalezas Con la espada en las manos Y con Jesús al frente Caerá el principado Y huirán las huestes No importa cuál sea, su rango se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso pelea por mí No importa cuál sea, su rango se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso pelea por mí Espíritu de religiosidad Te digo yo, sal fuera Tú no tienes autoridad Te digo yo, sal fuera A toda mediocridad Te digo yo, sal fuera Sal, sal fuera Fuera, fuera, fuera Sal, fuera, fuera, fuera Sal, fuera, fuera, fuera Sal, fuera Me pongo la armadura Y el escudo de fe Revestida de Cristo Pelearé y venceré No importa cuál sea su rango Se tiene que ir Porque el Dios Todopoderoso Pelea por mí No importa cuál sea su rango Se tiene que ir Porque el Dios Todopoderoso Pelea por mí Espíritu de religiosidad Te digo yo sal fuera Tú no tienes autoridad Te digo yo sal fuera A toda mediocridad Le digo yo sal fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera A toda la iniquidad Le digo yo Fuera Y hecho fuera Toda falta de perdón Fuera A la envidia Y a toda murmuración Fuera E hecho fuera Toda manipulación Fuera Espíritu de confusión Te digo yo Fuera En el nombre de Jesús Te digo yo Sal fuera Espíritu de religiosidad Te digo yo sal fuera Tú no tienes autoridad Te digo yo sal fuera A toda mediocridad A toda mediocridad Te digo yo sal fuera Sal fuera Fuera, fuera, fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera Te digo yo sal fuera Anuló el decreto que fue lanzado sobre esta ciudad Sueltó la palabra y profetizó que este pueblo vivirá La boca de Dios está puesta en mi boca cuando suelto la palabra Las murallas son rotas Anulo los secretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo que cobre en vida los huesos secos Anulo los secretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo que cobre en vida los huesos secos Rompo maldiciones Y todo pacto generacional Ordeno a los principados Que desalojen esta ciudad Rompo cualquier juramento Hecho por mis ancestros Que afecte a mis hijos Que afecte a mis hijos Que afecte a mis hijos Que involucre a mis nietos Anulo los secretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anulo los secretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anulo toda hechizaría Anulo toda idolatría Toda maldición Te reprendo te hecha afuera En el nombre de Jesús Toda pobreza Anulo toda enfermedad Anulo toda maldición Te reprendo te hecha afuera En el nombre de Jesús Anulo los secretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anulo los secretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anulo toda hechizaría Anulo toda idolatría Toda maldición Toda maldición Te reprendo te hecha afuera En el nombre de Jesús Anulo toda pobreza Anulo toda enfermedad Anulo toda maldición Te reprendo te hecha afuera En el nombre de Jesús Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como en un sueño Tú llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero Tan verdadero Me llegó al corazón El sonido de tu voz Y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer Sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu alento Tú, tú Llenas la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Como una barca Que si un día sola sin esperanza Lo había intentado todo y nada No funcionaba Cuando escuché tu voz La tormenta terminó Y ahora vengo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como una tarde Sin el rojo En el cielo Como las flores De primavera En invierno Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como una tarde Sin el rojo En el cielo Como las flores De primavera En invierno Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Tú, tú Yo, yo Yo, yo Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Tienes la llave Tienes la llave Tienes la llave Tienes la llave Tú, tú Tú, tú Tienes la llave Tengo el corazón De guerrera Soy del ejército celestial Que sale al campo De batalla A pelear En el cielo soy reconocida y en el infierno temida Porque mi lugar de batalla será mi lugar de conquista En el área que he sido golpeada es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia pues allí Dios me da la victoria En el área que he sido golpeada es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas pues allí yo seré bendecida Tengo el corazón de guerrera, soy del ejército celestial El campo de batalla es mi ambiente natural En el cielo soy reconocida y en el infierno temida Porque donde soy enfrentada será mi lugar de victoria En el área que he sido golpeada es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia pues allí Dios me da la victoria En el área que he sido golpeada es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas pues allí Dios me da la victoria Fui entrenada para la batalla el enemigo no puede ser de frente Porque cuando he sido golpeada la batalla me hace más fuerte Cuando estoy en el campo de batalla yo me enfrento al enemigo más fuerte Porque es lo que estoy trabajando que en mi bendición se le dé Tengo el corazón de guerrera, soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla a pelear En el área que he sido golpeada es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia pues allí Dios me da la victoria En el área que he sido golpeada es allí que tendré mi victoria Y fui golpeada con mis venanzas pues allí Dios te veré bendecida Comienza a vivir, olvida la pena Hoy dile que no y que se quede allá afuera ¿Pa' qué regresar? ¿A dónde estuviste? Si enfrente de ti está el futuro que pediste Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra voltear pa' atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas jamás Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir Comienza a vivir Respira aire puro Es un regalo pa' ti Oye suspira profundo Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra voltear pa' atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas jamás Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí el desconsuelo y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Y que mueran ahí el agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir Levántate Hay más para ti No te quedes ahí Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está en poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está en poder 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 Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que los muros caen Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está en poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo caen Que todo ojo pueda ver Declaro por tu palabra que el cielo se abre Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que es como el día está en poder Está en poder Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá En este lugar La fuente eres tú Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber De ti Necesito mi ser refrescar Renuévame Renuévame Levántame Levántame Tú tienes lo que necesito Y mucho más Yo solo anhelo tu presencia Y nada Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá En este lugar La fuente eres tú Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber Dame de beber Dame de beber De ti Necesito mi ser refrescar Renuévame 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 Yo solo anhelo tu presencia Yo solo anhelo tu presencia Y nada más Oh 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 El manantial que la fuerza me da El manantial que la fuerza me da Dame de beber De ti Necesito mi ser refrescar Renuévame Renuévame Levántame Tú tienes lo que necesito Y mucho más Yo solo anhelo tu presencia Y nada más Vivía Envuelta en la soledad Porque No tenía identidad Fui engañada Por ti Y todas tus mentiras Fui tu esclava Y no vi Que poco a poco Me moría Yo sé Quién soy A mi Dios Me puso Nombre Yo sé Quién soy Tengo herencia Asegurad Yo sé Quién soy A mi Dios Me puso Nombre Yo sé Quién soy Tengo herencia Asegurad El tiempo Me hizo reflexionar Que en Cristo Yo tenía autoridad Fui adoptada Fui adoptada Por él Y me hizo Su hija Me puso Nombre Me pidió Y por él Soy redimida Yo sé Yo sé Quién soy A mi Dios Me puso Nombre Yo sé Quién soy Tengo herencia Asegurad Yo sé Yo sé Quién soy A mi Dios Me puso Nombre Yo sé Quién soy Tengo herencia Asegurad Yo sé Quién soy A mi Dios A mi Dios Me puso Nombre Yo sé Quién soy Tengo herencia Asegurad Yo soy Mi hija Tengo herencia Yo sé Quién soy Sé Quién soy A mi Dios Me puso Nombre Yo sé Yo lo sé Quién soy Tengo herencia Asegurad Yo sé Quién soy Quién podrá Apartarme De tu amor Qué concepto Me hará Alejarme Quién podrá Comprar Mi corazón Cambiar De parecer Olvidando Mi fe Ni hambre Ni dolor Angustia O traición Me podrán Separar De tu amor Sin miedo A nada Yo vivo Sin miedo A nada Yo vivo A prueba De toda Yo sé Donde Estaré Mañana Sin miedo A nada Sin miedo Dios Dios Cambió Mi punto De vista Él controla Todo En mi vida Por eso Estoy Tranquila Puede ser Que me encuentre En aflicción Y que pase Por un duro Momento Pero sé Que todo Pasará En mi mente Será Un recuerdo Ni hambre Ni dolor Peligro Destrucción Me podrán Separar De tu amor Sin miedo A nada Yo vivo Sin miedo A nada Yo vivo A prueba De toda Lanza Yo sé Donde Estaré Mañana Sin miedo A nada Sin miedo A nada Dios Cambió Mi punto De vista Él controla Todo En mi vida Por eso Estoy Tranquila No tengas Temor No tengas Temor Tranquila En él No tengo Temor Cada día Con el sol Renacen Nuevos Tiempos Nuevas Oportunidades De alcanzar El cielo Para liberarnos De lo que Nos tiene Presos Y empezar A caminar Hacia el Destino Nuestro Creo En un Dios Que nos Renueva Que borra El pasado Y nos Entrega La fuerza De sus sueños Y todos Sus Anhelos Para cruzar Los valles Y montañas Escalar La fuerza De sus sueños Que desvanece El miedo Para el futuro Ver Y con certeza Vislumbrar Que lo mejor Vendrá Cada día Con la luna Se muere Lo viejo El bullicio El bullicio Y los afanes Han quedado Lejos Hay que despojarnos De lo antaño Y de su peso Y confiados Recibir Su yugo Que es ligero Creo En un Dios Que nos Renueva Que borra El pasado Y nos Entrega La fuerza De sus sueños Y todos Sus Anhelos Para cruzar Los valles Y montañas Escalar La fuerza De sus sueños Que desvanece El miedo Para el futuro Ver Y con certeza Vislumbrar Que lo mejor Vendrá Lo mejor Vendrá Lo mejor Vendrá Lo mejor La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá de sus sueños 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 y su sueños de sus sueños de sus sueños de sus sueños Mas yo te ofendo y tú sigues amándome así Dime por qué me ofreces tanto tu amor a cambio de nada Dime por qué me ofreces vida eterna y salvación a mi alma Es que yo quiero que me digas Señor de mi vida porque eres tan bueno Si cada día que pasa mas yo te ofendo y tú sigues amándome así Es que yo quiero que me digas Señor de mi vida porque eres tan bueno Si cada día que pasa mas yo te ofendo y tú sigues amándome así Amándome así que tú sigues amándome así Amándome así que tú sigues amándome así Yo me caigo, tú me levanta Yo vuelvo y 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 caigo, tú te ofendo y tú sigues amándome así Amándome así que tú sigues amándome así Amándome así que tú sigues amándome así Amándome así que tú sigues amándome así Yo me caigo, tú me levanta Yo vuelvo y 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 caigo, tú me levanta Yo me levanta Yo aquí me hizo esto amor para mí Que tú sigues amándome así Amándome así Yo como tú, por el camino de la vida he cansitado con equipaje innecesario y muy pesado que me hacía ir tan lento en cada paso, hey yeah. Pero ya me liberé, pensí mis dudas, mi carga entregue. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate, deja la preocupación, libérate, canta, canta, sin ninguna pena, empégate, levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro, no hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón contente. Me levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar. Yo como tú, por mucho tiempo me había perdido de tanto, a la voz del temor le hice caso y no me lancé hasta que desperté. Pero ya me liberé, pensí mis dudas, mi carga entregue. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate, alégrate, deja la preocupación, libérate, canta, canta, sin ninguna pena, empégate, levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro, no hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón contente. Me levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar. Anda la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar. Celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo. Vente pa' acá y gozate, vente pa' acá y alégrate, vente pa' acá y gozate, vente pa' acá y alégrate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón contento Tanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito Vamos a celebrar Vente para acá y gozate, vente para acá y alégrate Me levantaré como profeta de mi casa Y profetizaré sobre mi generación Que las cosas que hoy están sucediendo No existían cuando Dios me diseñó Dios no hizo la tristeza en mi destino Dios no hizo la ansiedad y la depresión El fracaso, la amargura y la derrota No existían cuando Dios me diseñó Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa Es una promesa Soy una mujer clara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata Lo que le pertenece Dios no hizo el temor en mi destino Dios no hizo la ansiedad y la depresión Dios no hizo la ansiedad y la depresión Hecho fuera la amargura y la derrota Porque en Cristo yo soy más que vencedor Soy una mujer de destino Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa Es una promesa Soy una mujer que declara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata Lo que le pertenece Cuando empiezo a profetizar Algo grande sucede en el cielo La amargura y la derrota De mi casa salen corriendo Cuando empiezo a profetizar Yo le mando el destino a mi casa Soy una mujer de destino Y más que vencedora Y más que vencedora en Cristo Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa Es una promesa Soy una mujer que declara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata Lo que le pertenece Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa Es una promesa Soy una mujer clara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata Lo que le pertenece Soy una mujer que arrebata Lo que le pertenece Me faltan palabras Me faltan canciones Faltan instrumentos Me faltan acordes Se agotó el diccionario Se acabó el calendario Se acabó el calendario Y aún no he terminado De decir lo que siento una vida no me da 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 Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Qué bien que inventaste la eternidad La eternidad No todo está dicho No todos lo saben Iré a las naciones Y haré mil grabaciones Y inventaré una nariz Que salga de mi alma Con nuevas palabras Oh Jesús Y dándote gracias Una vida no me da 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 Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Qué bien que inventaste la eternidad La eternidad Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da 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 Una vida no me da No me da No me da Una vida que no verá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.